Déjame soñar que tú me quieres Déjame creer que solo tú eres Mi dicha, mi ensueño y mi ilusión Déjame soñar que solo tú eres Mi dicha, mi ensueño y mi ilusión Con una sola mirada de tus lindos ojos Te robaste el alma Que con la dulz para acá de tus labios rojos Veniste la calma Si supiera con qué adhelo Esperó el mundo de feo justo a ti Espera la promesa, la luz esperanza De poder llegar A besar tus labios, a besar tu boca Y entre tus brazos muy fuertes bajo un lindo cielo Y mi ilusión A besar tus labios, a besar tu boca Y entre tus brazos muy cerca bajo un lindo cielo Y mi ilusión Y entre tus labios, a besar tu boca 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 En tu ser ayer, mi gran amor, déjame creer que solo tú eres, mi dicha, mi sueño y mi ilusión. Déjame creer que solo tú eres, mi dicha, mi sueño y mi ilusión. Con una sola mirada, de tus lindos ojos me robaste el alma, me contaste en sus palabras, de tus labios rombos me diste la calma. Si supiera todo que anhelo, espero el momento de estar junto a ti, y de tu mirada la dulce esperanza de poder llegar. A besar en tus labios, a besar en tu boca, entre tus brazos muy cerca, bajo el lindo cielo, vivir y soñar. A besar en tus labios, a besar en tu boca, entre tus brazos muy cerca, bajo el lindo cielo, vivir y soñar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video